Y bueno, yo todos los días trato de entrenar en mi gimnasio, aprender cada día más para volcarlo sobre el codelátero y demostrarle a mi gente que yo estoy cada vez para cosas grandes. Y bueno, esperemos que este sea un gran año para mí, un año de despegue y tratar, si Dios quiera, antes del fin de año lograr lo que tanto anhelamos, que es una chance mundialista. Ya te voy a preguntar sobre aquel combate en Las Vegas, pero contale a toda tu gente qué se siente volver a Comodoro y volver a pelear acá en tu ciudad. No, la verdad que bueno, combatir acá en casa siempre es un gusto, siempre es un orgullo para mí porque bueno, siempre que nos preguntan nosotros queremos combatir acá para regalar el espectáculo a toda mi gente, ¿no? Después de que venga Teice Sport a televisar, que venga una pantalla tan grande como Teice, como lo ha hecho ya varias veces y mostrar no solamente a la Argentina, sino gran parte del mundo lo que es mi ciudad para mí es algo que no tiene precio, ¿no? Y bueno, yo de mi parte me encargo de dejar todo sobre el cuadrilátero para dejar a Comodoro bien alto. Más allá del combate en sí, ¿qué sentiste aquellas dos días en Las Vegas? Después de dejar Comodoro tu ciudad, de repente a una ciudad tan grande, tan espectacular, llena de luces. Sí, no, la verdad que bueno, la experiencia de Las Vegas fue una experiencia quizás como entrenamiento, fue algo espectacular, algo fabuloso porque bueno, pudimos ponernos a trabajar con boxeadores de primer nivel como hoy por hoy es Maravilla Martínez, el mejor mediano del mundo, ¿no? También con Antonio Margarito, boxeadores de ese nivel, no hemos podido trabajar con ellos y bueno, pero en cuanto a la hora de la pelea, por ahí bueno, quizás la falta de cuidado, ¿no? Que necesitamos nosotros, por ahí falló un poquito, pero bueno, hoy estamos acá para arrancar otra vez de nuevo y bueno, dejar todo bien en claro que yo todavía puedo, que quiero ser campeón y bueno, quiero lograr grandes cosas, ¿no? Nos olvidamos un poco de aquel combate frente al marroquí, que quizás un poco la inexperiencia de pelear afuera, quisiste terminar las acciones antes de tiempo y te jugó en contra. ¿Qué pasa hoy por hoy si esta noche salís victorioso? ¿Estás pensando en André Berto, que es el campeón en la entidad en la cual vos estás rankeado? Sí, hoy por hoy creo que la categoría welter es la más competitiva, ¿no? Donde están todos los boxeadores del mundo, los mejores libra por libra del mundo y bueno, es donde yo quiero ponerme, quiero ponerme en ese nivel y bueno, creo que hasta el día de hoy venimos bien, trabajando bien, haciendo bien las cosas y esperemos que, como te dije, si yo quiero ir antes del fin de año, ponerme ahí a ese nivel y bueno, ir a pelear con los grandes boxeadores del mundo, ¿no? Que están en mi categoría. La gente de Comodoro te adora, además porque sos fiel al gimnasio, al entrenamiento y esta noche pelea a tu mujer, ¿estás nervioso también por ella? No, tranquilo, creo que, bueno, la gente de Comodoro siempre nos ha mostrado eso, el afecto no, yo siempre lo digo, soy agradecido porque, bueno, ellos me pagan con venir a verme, por ahí yo siempre digo, cada día que me levanto a la mañana salgo a correr, la gente que me saluda, me toca bocina, que me apoya, la gente que me viene a apoyar en estas veladas, la verdad que es algo fabuloso para mí, bueno, hoy tendremos también en cartelera a mi novia que también estará combatiendo su primer pelea profesional, esperemos que salga todo bien y bueno, creemos nada más que en el trabajo, así que sabemos que ha hecho las cosas bien, así como también lo hago yo y también como se hace en el gimnasio municipal número uno, bueno, somos profesionales 100% y bueno, creo que las cosas arriba del ring tienen que salir bien, como uno lo hace en el gimnasio, hay que sacrificarse en el gimnasio y arriba del ring hay que subir a jugar. Héctor, buena pelea y buena carrera. Muchas gracias, un saludo para toda la gente presente. Las palabras de uno de los más puros talentos del boxeo nacional, nosotros hacemos un pequeño corte y ya regresamos porque hay mucho más boxeo de primera. ¡Gracias!